El expresidente Álvaro Uribe fue protagonista esta semana de dos noticias que lo dejan muy bien parado. Por un lado fue escogido como el gran colombiano por History Channel, y por el otro el director de la policía, el general José Roberto León Reaño, declaró que la gente tenía razón en extrañarlo en la presidencia. Expresidente Uribe, muy buenas tardes. ¿Cómo toma estos reconocimientos? J. Mario, por Dios. Buenas tardes. Primero que todo permítame saludar a mis compatriotas en Pereira, una tierra donde también me quieren mucho, con decirle que a mí por allá me extrañen más que al Pereira en la A. Hombre, J. Mario, y con respecto al premio que me dio History Channel y a las declaraciones del general José Roberto León Reaño, yo siempre he tomado estos reconocimientos con mucha gratitud, y sobre todo con mucha humildad, porque tengo muy claro que yo no soy Dios, J. Mario. Sí, sí, señor. Yo simplemente soy su enviado para salvar al mundo. No, pero esto qué es. El alfa y el omega, el omega 3, el omega 6, el omega 9. Hombre, yo tampoco me creo el mejor presidente en los últimos tiempos. Hombre, por Dios, quien salió con semejante falacia. ¿Cómo van a decir que yo soy el mejor presidente en los últimos tiempos? Si yo soy el mejor presidente de la historia. Y finalmente, J. Mario, tampoco creo que colombianos me estén extrañando mucho. Yo creo que me están extrañando demasiado. Y por eso, si Santos no me devuelve la presencia, les prometo que me meto a la casa de Nariño y le doy en la cara. ¡No, no, no! ¡No, no!